Amanecí, amanecí con una motelo que le dio pa' mí Amanecí, amanecí, me entregó el chapón, no se va a arrepentir Amanecí, amanecí con una motelo que le dio pa' mí Amanecí, amanecí, me entregó el chapón, no se va a arrepentir ¡Suscríbete al canal! Amanecí, amanecí con una motelo que le dio pa' mí Amanecí, amanecí, me entregó el chapón, no se va a arrepentir Amanecí, amanecí con una motelo que le dio pa' mí Amanecí, amanecí, me entregó el chapón, no se va a arrepentir ¡Suscríbete al canal! ¡Revy Produce!